El gran amor de José Ángel Buiza Un gran amor Un gran amor lejano Es algo así como la enredadera que no quisiera florecer en vano y sigue floreciendo aunque no quiera Un gran amor que no acaba en un día y es tristemente igual a un pozo seco pues ya no tiene el agua el agua que tenía pero le queda todavía el eco y ese gran amor aquel que ama compartirá el destino de la hoguera que lo consume todo en su llama porque nos abarde nos abarde de otra manera y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.